Viajeros, el día de hoy me encuentro en la ciudad de Campeche, exactamente en una comunidad que se llama Conhuaz y estamos llenos a ver una zona arqueológica poco conocida A tres horas y media de la ciudad de Campeche se ubica una sorprendente ciudad maya, pequeña y poco conocida, pero muy impresionante Señoras y señores sean bienvenidos a la zona arqueológica de Balam Q Gracias por ver el video Uff, vaya que hace calor amigos míos Y ya estamos adentro de esta maravillosa ciudad maya Y quiero decirles que el principal atractivo de este lugar son unos glifos que aún se mantienen en muy buen estado ¿Cuál es la importancia de esto amigos míos? Es difícil encontrar pirámides mayas, ciudades mayas que aún tengan estuco El estuco es un tipo de recubrimiento que llevaban todas las pirámides, no eran así de piedra como se ve ahorita Se llevaba un recubrimiento que se llama estuco Entonces, en ese estuco los mayas solían dibujar parte de su historia o los nombres de los lugares Un montón de cosas, ¿no? Y gracias a eso que aún se encuentra aquí, se puede saber el nombre de este lugar y por eso le pusieron Balam Q El nombre de esta ciudad maya, Balam Q, se traduce en español como Templo del Jaguar Y le asignaron este nombre porque justo encontraron jaguares plasmados en uno de sus edificios El lugar fue ocupado posiblemente por primera vez en el año 550 después de Cristo Durante la primera migración de los Itzaes al poniente de la península de Yucatán Al ver cada detalle de esta magnífica ciudad maya, me hace pensar en lo sorprendente y preciso que eran los sabios mayas Es inevitable tratar de crear hipótesis sobre cómo crearon estos enormes edificios El principal atractivo de esta ciudad maya son los jeroglíficos que se encuentran dentro de uno de los edificios Y vaya que aún se conservan en muy buen estado Es justo atrás de este templo que están viendo, amigos míos, donde vamos a encontrar los jeroglíficos mayas Señores y señores, estoy sorprendido porque estamos lo más cercano posible a los jeroglíficos que están aquí Y gracias a eso se pudo saber el nombre, se le puso el nombre Porque aquí se encontraron el dibujo de un jaguar Amigos míos, quiero decirles que esta es la parte donde podemos estar más cerca de los jeroglíficos Nunca había visto unos tan cerca El friso es el monumento más relevante de este sitio Hecho a base de estuco modelado y policromado Con una altura de 1.75 metros Y una longitud de 18.80 metros Elaborado entre los años 550 y 650 después de Cristo En el friso se pueden apreciar escenas de pasajes mayas Así como figuras zoomorfas, figuras humanas Y representaciones del mundo conceptual de los antiguos y muy sabios mayas Balamkú es del estilo Petem Esto quiere decir que se encuentra dentro de un área selvática Donde se puede disfrutar de flora y su fauna En esta zona tienes que abrir muy bien los ojos Tienes suerte, puedes ver una gran variedad de animales Entre ellos, los perros de monte Venados Y muy en especial, los curiosos monitos Este sitio arqueológico está abierto de lunes a viernes En el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde El costo de acceso es de 45 pesos Cuenta con servicio de sanitario Y presta atención, no hay tiendas cerca de la zona Para llegar a Balamkú, desde la ciudad de Campeche Debemos pasar por la ciudad de Champotón Hasta Escárcega Una vez en Escárcega Debemos tomar la carretera federal número 186 Que conduce a Chetumal Y sobre el kilómetro 45 Se toma la desviación a la izquierda Que conduce directamente a esta zona arqueológica De cualquier forma ya sabes que te dejo la ubicación en la caja de descripción Para llegar en transporte público Mi recomendación es hacer un viaje a escala Puedes tomar un camión de segunda de Campeche a Escárcega Con un costo de 110 pesos Una vez en Escárcega Puedes tomar camión o combi Con un costo de 115 pesos Si decides tomar camión Debe de ser de segunda Para que te pueda dar parada en la desviación de Balamkú Donde deberás caminar 3 kilómetros para llegar a tu destino Otra idea es pedir que te bajen en la comunidad de Konwaz Y ahí preguntar ¿Quién reta moto? Nosotros conseguimos una en 100 pesos Justo en frente de las cabañas que llevan como nombre Kalakmul De todos modos te dejo la ubicación de las terminales Y más detalles en la caja de descripción Y pues nada amigos míos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Seguirme en todas mis redes sociales Y por supuesto dejarme un comentario Que te pareció este hermoso lugar Yo me despido de ti No sin antes recordarte Que los sueños se cumplen Nos vemos en el siguiente video Chao Adiós 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 Gracias por ver el video.